Gerard Piqué no estaba solo en la discoteca Cabaré. Cierto es que fue el único en abandonar el local por la puerta principal, pero dentro compartió noche de fiesta junto a 10 compañeros más. Benjea, Silva, Pedro, Alba, Ramos, Mata, Juanfrancoque, Sesc y Bartra también estuvieron de fiesta junto a Gerard. Jugones les cuenta todo lo que ocurrió en la noche de fiesta en Gijón. Los 11 jugadores de la selección española llegaron a la discoteca entre la 1 y las 2 de la madrugada. Tenían reservado para ellos la planta de abajo. Era una zona exclusiva a la que solo podían entrar los invitados a la fiesta. Por supuesto, las cámaras y los móviles estaban absolutamente prohibidos. La noche tuvo un momento cumbre. Juanfranicoque tomaron los mandos de la música y desde la cabina del DJ le dedicaron una canción a David de Gea. El título lo dice todo. Nos fuimos pa' Madrid. En clara referencia a su fichaje frustrado por el Real Madrid. Dos atléticos le dejaban este recado a su excompañero de Gea. Los 11 participantes en la fiesta fueron saliendo escalonadamente. Pero todos, salvo Piqué, lo hicieron por una puerta secundaria fuera de los focos y los aficionados. La fiesta fue organizada por Juan Mata, que ejercía de anfitrión en su tierra. Piqué y Silva fueron los últimos en marcharse. Solo el jugador del Barça fue grabado por las cámaras.